¡Cuánta delincuencia! ¡Cuánta delincuencia! Cada vez que entras en el cuarto de ensayo, niña, no sé qué te pasa, que hasta pierdo la cabeza y me empiezo a equivocar. Y cuando me miras, no sé lo que digo, choquera, choquera mía, me tienes loco, loco perdido. ¡Cuánta delincuencia! Por fin restauraron el gran monumento, ese que a casito se cae a la punta al cero. Y es que le hacía falta lavarle la cara, porque el pobrecito se estaba quedando en nada. Primero empezaron a restaurar toda la cabeza, después comenzaron a bajar hasta la cadera. Y cuando empezaron a tocar por su vez de pierna, dos sopocados y otros, hay no tocarme o hay que pensar que yo soy de pierna. Cada vez que entras en el cuarto de ensayo, niña, no sé qué te pasa, que hasta pierdo la cabeza y me empiezo a equivocar. Y cuando me miras, no sé lo que digo, choquera, choquera mía, me tienes loco, loco perdido. ¡Gracias!